Muchas gracias por acompañarme en el cementerio. Yo solo espero que te haya servido para sentirte mejor. Aunque me hubiese gustado despedirme de mi madre en vida. Bueno, ¿qué más cosas querías hacer antes de ir a declarar? He quedado después para jugar al baloncesto con Ismael. Bueno, yo tengo que ir a por libertad a la guardería dentro de nada. Te vas a reír, pero es que le ha hecho mucho de menos. Sí. Y ella a ti. Ha preguntado que... que dónde estás. Diría que me he ido lejos, que se vaya acostumbrando a que no nos vamos a volver a ver. Me gustaba tenerte por aquí. ¿Y a ti? ¿Te gustaba? ¿Seguro? De hecho, quería... Bueno, me gustaría que... Que te quedaras con nosotras aquí. El tiempo que tuvieras antes de... Si tú quieres, claro. Claro que quiero, ¿ves? Voy... Voy a por la niña. Yo voy a llamar a Ismael para decirle que no cuente conmigo. La niña se va a llevar una gran sorpresa cuando te vea. ¿Tienes el teléfono del varón de trabajo? Sí, sí, lo tienes aquí, en la agenda. Te veo, te veo luego.